Eh, 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 DJ Eder, el que todo lo pega J-Money White Sé que ya no crees en el amor Y que enamorarte te da temor Pero yo estoy dispuesto a todo por ti, baby No soy igual a todos, solo quiero hacerte muy feliz Yo tengo la cura, ay amor, para tu corazoncito Pero no quiero que sientas temor, es lo que yo necesito Yo tengo la cura, ay amor, para tu corazoncito Pero no quiero que sientas temor, es lo que yo necesito Los chicos de Ovala, Bordonay, Cholibigui Ellos pulsan, los inconfundibles y los cupidos Sé que mal te pagaron, sé que tu confianza traicionaron Sé que en tu pasado, para ti el amor quedó enterrado Sé que mal te pagaron, sé que tu confianza traicionaron Sé que en tu pasado, para ti el amor quedó enterrado Pero yo estoy dispuesto a todo por ti, baby No soy igual a todos, solo quiero hacerte muy feliz Yo tengo la cura, ay amor, para tu corazoncito Pero no quiero que sientas temor, es lo que yo necesito Sonica el magnate, atacando con los tigres del ritmo Gary Piano, DJ Luis Rey, This is Jay Man y White Mami, sé que tú, ya no crees en hombres Que lo que te digan, no haré que te asombre Y la palabra amor, no quieres que te nombren Pero yo soy quien te corresponde Mami, sé que tú, ya no crees en hombres Que lo que te digan, no haré que te asombre Y la palabra amor, no quieres que te nombren Pero yo soy quien te corresponde Mami, sé que tú, ya no crees en hombres Que lo que te digan, no haré que te asombre Y la palabra amor, no quieres que te nombren Pero yo soy quien te corresponde Mami, sé que tú, ya no crees en hombres Que lo que te digan, no haré que te asombre Y la palabra amor, no quieres que te nombren Pero yo soy quien te corresponde Yo, tengo la cura, ay amor Para tu corazoncito Pero, no quiero que sientas temor Es lo que yo necesito Yo, tengo la cura, ay amor Para tu corazoncito Pero, no quiero que sientas temor Es lo que yo necesito Yo, tengo la cura, ay amor 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 ¡Gracias!